Por el contrario, es de un abejón que vino volando hasta Miami y ahora sí se va a poder bañar. El bacán de la vida, el actor comediante, cubano, oriental, ha decidido quedarse a vivir en Miami. Sí, va a trabajar con Carl Lucho, que ayer cumplió dos años en Univista TV. Univista, les mando felicidades. Desde aquí me dedicaron el segundo aniversario todo a mí. Mucha gente disfrazada de mí. Llegaban hasta los sponsors que han apoyado el programa vestido de mí con un muñeco. Bueno, es que si hacen los shows basados en este, claro que tienen que celebrar. Bueno, tiene que celebrar que han sido dos años colgados de nosotros, arrastrados, alante, alando el carretón y el agarrado con los 40 actores de nosotros. Pero nada, éxito, te quiero. Enemigo, amigo, ya no te puedo definir nada. Sobreviviente de la COVID, te quiero. Te quiero, Carl Lucho. Bendiciones a Iván también, que hizo un speech acalorado, patriótico, emocionante. Felicidades también a todos los actores que tienen trabajo en Univista, porque Univista, amén de todo, es un creador de empleo. Así que muy bien por ellos y que vengan otros canales, que surjan otros canales en las redes y que todo el mundo sea exitoso. Y que los sponsors dejen de anunciarse en la televisión y vengan para acá y se anuncien con nosotros. Que todo sea prosperidad para todos, caballeros. Adelante, Bacán, saludos, Bacán, saludos. Hablará de política el Bacán, porque mira que el Bacán ha venido y nunca se ha atrevido a hablar claramente. O el Bacán vendrá como Antolín, que se ha quedado y no ha dicho nunca que se quedó. El Bacán estuvo el otro día criticando en las redes, criticando las colas. También debe ser, me imagino, como ya venía, para notarse una patica, para poder decir aquí si Otagola decía ¡Maldito comunista, que yo lo conozco! Cuando vino de Guantáamo. Yo lo conocía a él en Camagüey. Bacán, te voy a decir un nombre, a ver si tú te acuerdas de esa persona. Odeilis Galindo. ¿Te acuerdas de que el marido eran de allá del mismo pueblo tuyo y era jefe de artes escénicas en Camagüey? Ahí yo te conocí, Bacán. De los primeros lugares para donde te sacaron de Oriente fue en Camagüey. ¿Te acuerdas, Bacán? Y Roja, creo que era el apellido de aquel hombre, el marido de Odeilis. Roja era del aparato. Muy amigo tuyo, Bacán, ¿verdad? Pero bueno, uno no puede ser juzgado por los amigos, por los amigos que uno tenga. ¿Verdad? Bueno, suerte, bienvenido, Bacán. Voy a estar pendiente. Bienvenido, Bacán. Saludito a todos. Bienvenido a la ciudad de Miami. Y suerte en Univista. Y suerte en este emprendimiento. Y suerte, y suerte, y suerte.